Arrastrar la dura cadena Trabajar con nieve y con frío Con la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río No regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Vale más tener confianza Y luchar por algo mejor Trabajar con fe y esperanza Por lograr un mundo de amor El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona 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 El trabajo nace con la persona